Francia vuelve a celebrar por todo lo alto la Nochevieja. Más de medio millón de personas han disfrutado en los campos elíseos y el arco de triunfo de las celebraciones. El país sigue en estado de emergencia y tal y como ha recordado el presidente François Hollande en su último discurso de Año Nuevo, la amenaza terrorista no se debilita. Habéis seguido viviendo, trabajando, saliendo, circulando, cuidando la libertad, podéis estar orgullosos. Pero no hemos terminado con la plaga del terrorismo, hay que seguir luchando contra ella. En el exterior ese es el significado de nuestras operaciones militares en Mali, Siria o Irak, a donde viajaré pasado mañana para saludar a nuestros soldados. Gracias.